Y Jennifer N. declara cómo habría atropellado a Rayados fuera del TCM, vamos por ellos. Este lunes se llevó a cabo la segunda audiencia donde se determinó la vinculación a procesos de Jennifer N., presunta responsable de arrollar a aficionados de Rayados a las afueras del TCM. Durante la audiencia, la mujer culpada de homicidio doloso calificado con alevosía y ventaja por la muerte de Maribel Mercado Gallegos de 52 años, así como lesiones leves, leves extendidas y gravísimas, y que ponen en riesgo a la vida humana, así como daños a las instalaciones del Club Santos, ofreció su declaración ante el juzgado calificado. Pero ¿cuál es su versión de los hechos? Jennifer N. declaró que iban por la antigua carretera Torreón-San Pedro, rumbo al ejido Paso del Águila cuando recibieron insultos y pedradas de la porra de Rayados a la altura del colegio Nueva Laguna. Detiene la marcha y se bajan todos los hombres, por lo que Jennifer toma el volante y le dice a una amiga que se quede en la caja, vamos por ellos. Un momento en el que da la vuelta en U, pierde el control al colearse la camioneta y se impacta con el taxi. Después de esto, asegura ya no recordar más hasta que estaba impactada en la reja donde fue bajada y golpeada, huyendo hacia un guardia de seguridad del estadio y posteriormente a una patrulla donde se subió por su propia voluntad para resguardarse. Testigos declaran sobre la tragedia en TSM. Tres testigos que viajaban con Jennifer señalaron que al salir del estacionamiento, aficionados de Rayados comenzaron a insultarlos y agredirlos con piedras. Por su parte, Uriel, pareja de Jennifer, quien conducía en ese momento la camioneta, se detuvo para bajar a todos los hombres de la unidad. Con las pruebas y testigos, el juez determinó que existió una riña entre los aficionados del Club Santos y Club Rayados, así como que Jennifer era quien conducía la camioneta, sin que pudieran comprobar que no viajaba a exceso de velocidad ni alcoholizada, por lo que estos dos aspectos también fueron motivo por el que se le vinculó en el proceso. ¿Pero por qué se determinó Tolo? Fue la defensa quien esta ocasión presentó testigos y profesionales para omitir el delito de alevosía y ventaja por parte de Jennifer, señalando que la mujer a bordo de una camioneta de la marca Ford Lobo F-150 había perdido el control al intentar retornar. Tras la audiencia, Jennifer regresó al Cereso Femenil de San Pedro como medida cautelar. A las 16.32 de la tarde, el juez dictó que el plazo de la investigación complementaria finalizaría el 24 de mayo del año presente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.